hola amigos bienvenidos un día más a dibu clases hoy vamos a aprender a dibujar una palmera vamos a empezar haciendo el tronco de nuestra palmera y ya veréis que es muy sencillo de hacer hacemos como una especie de cuadrado imperfecto y una línea curva subimos dos líneas y otra línea curva siempre tienen que ser un poquito más pequeñas entonces subimos otras dos líneas y otra curva así hasta hacer todo el tronco dos líneas rectas y una curva más o menos por aquí aquí vamos a dibujar unos cocos y ahora vamos a hacer las hojas para ello vamos a hacer una curva así y ahora bajaremos de esta forma y repetimos el proceso todo el rato hasta conseguir completar nuestra palmera ya tenemos un lado ahora vamos a hacer las de el otro lado otra hoja más y la última y ya tenemos nuestra palmera terminada decidme en los comentarios que os ha parecido este dibujo dadle a like si os ha gustado y no olvidéis suscribiros al canal nos vemos en el próximo vídeo de dibu clases chao 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 chao